A esta hora la noticia se genera en Amozoc, donde hay una intensa movilización policiaca. Héctor Gamboa, en el lugar de la imagen, ¿qué está pasando Héctor? Voy contigo. Te saludo nuevamente Juan Carlos y como te comentaba al inicio del programa, esta mañana habitantes del municipio de Amozoc cerraron la carretera federal Puebla-Amozoc debido a que exigen mayor seguridad y sobre todo más servicios, los cuales se les ha negado en los últimos meses, además de que piden la destitución del presidente municipal Mario de la Rosa. Aquí te presento todos los detalles. La inseguridad y falta de resultados han provocado nuevamente el hartazgo de los habitantes del municipio de Amozoc. Locatarios, campesinos, piperos y transportistas se manifestaron en la presidencia municipal en protesta por la ola de violencia que se vive en la zona. Aseguran que en los últimos meses se han incrementado los asaltos a transeúntes, roba autopartes, así como la falta de servicios de agua y recolección de basura. No tenemos seguridad. Vayan a ver al mercado todo el cuchipril de basura. En las casas tenemos los bolsones de basura, no pasan basureros. ¿Por qué? Porque no les paga a su personal las quincenas. El problema está que aquí el señor presidente no sirve para nada, no nos da agua. Venimos a pedir cualquier cosa de papeles, nunca nos hace caso. El dinero de la sequía de los campesinos se lo agarró todo. Los ánimos se calentaron después de casi dos horas de manifestación. Los pobladores intentaron tomar la presidencia municipal debido a la nula respuesta del presidente, por lo que fue necesario que los elementos de la policía municipal custodiaran la entrada para impedir el paso. Pero nunca, nunca tenemos en las colonias cuántos muertos ha habido y ningún policía llega porque están hablando que hay muchos delitos y le tienen miedo a la delincuencia y sabiendo que ellos mismos son también los delincuentes. Seguridad, seguridad, seguridad. Al mismo tiempo, un grupo de casi 80 piperos bloquearon la carretera federal Puebla-Teguacán y las entradas y salidas del municipio de Amozoc hacia la autopista. Con bancartas y en coro, acusaron a la policía municipal de Amozoc y federal de cobrar derecho de paso por la carretera Puebla-Teguacán. Aseguran que les piden mochadas de hasta 100 hasta 500 pesos al día. Solicitando la destitución del presidente porque no es capaz. Los compañeros todavía no hacen entrega de su primer viaje, donde ya le están pidiendo la cuota que no es menos de 100 pesos. Y si los choferes o compañeros se niegan a dar situación, pues entonces dicen, bueno, pues entonces pásame tus papeles. Y si no cuentas con todos los requisitos necesarios, te llevamos al corralón. En el corralón, pues no pagamos menos de 15 mil pesos. Sí, nos sentimos inseguros. O sea, no es el mismo sentir de antes de que toda la confianza del mundo de andar a cualquier hora de la noche, aún así andando en nuestros vehículos, ya es otro sentir que se siente de andar siempre cuidándonos. Y esto lo digo porque desde que plomearon a mi hermano por quererle quitar su vehículo, vieron frente de su casa, desde allí sí se empieza a sentir toda esa sensación. Entonces, por eso es que yo igualmente como transportistas, como transportista que soy, pues me uno a esta lucha. Dicha manifestación provocó largas filas de automóviles que se vieron afectados para llegar a sus actividades. Metros adelante, a la altura de la caseta de cobro, elementos de la Guardia Nacional resguardaron la vía de comunicación para evitar que fuera tomada por los manifestantes. Por su parte, el presidente municipal de Amozoc, Mario de la Rosa, aseguró que este grupo de manifestantes es alentado por personas externas que buscan ocupar su puesto. Aseguró que la inseguridad ha disminuido hasta un 35% en comparación con otras administraciones. Son grupos, todo tiene un trasfondo político. Aquí hay una organización de piperos que manejan el agua. Este año, afortunadamente que terminamos, pudimos rehabilitar la mayoría de nuestros pozos para que tengamos ese vital líquido. A hoy, como esa organización de piperos que preside el señor Felipe Moreno, bueno, como él ya no vende en excesivo como lo hacían las administraciones anteriores, hoy ya no tienen trabajo. Ese es el dolor. Pues Juan Carlos, como acabas de ver, pues no es la primera vez que se manifiestan distintos vecinos del municipio de Amozoc, tanto locatarios como piperos, y es que están hartas de la inseguridad que se vive en este municipio y piden que el presidente municipal salga o que tome cartas en el asunto y ponga fin a toda esta ola de violencia que se vive en el municipio de Amozoc. Es la información, Juan Carlos. Yo regreso contigo al Estudio Sin Anciarte. Muy bonita tarde y buen provecho a todos. Muchas gracias, Héctor. A ver, no dudo ni tantito que efectivamente los piperos estén actuando como mafia siciliana, con actitudes gangsteriles. No dudo tantito porque finalmente forman parte de esas organizaciones cuasi criminales que terminan como los gruyeros de apoderarse de una dinámica de negocio y no permiten que nada y nadie los toque, pero de ninguna manera. No lo dudo, pero también el presidente municipal de Amozoc, Mario de la Rosa, a lo largo de este año que ha estado en gestión, año y meses que ha estado en gestión, no ha demostrado otra cosa más que incompetencia para asumir el mando en un municipio que en sí es muy complejo. Incompetencia, indolencia, más dedicado a los temas de su iglesia, la luz del mundo, que a gobernar el municipio, que atender a la gente. En fin, digo, también el problema de manejo que tiene el municipio de Amozoc es verdaderamente delicado. De última hora tengo imágenes de cómo este conflicto se está a esta hora todavía incrementando, se está saliendo de control. Los pobladores han quemado una unidad afuera de la presidencia municipal. Llueven piedras en la calle. Entre los manifestantes que se oponen a la administración de Mario de la Rosa y la policía municipal que custodia la presidencia, se agarraron a pedradas. Ahí lo tiene usted en pantalla. Los ánimos, como lo puede ver en este instante, están desbordados, están profundamente tensos en el municipio de Amozoc.